Bienvenidos al podcast de actualidad del día 24 de octubre del año 2024. Bien, hay muchísimas noticias que comentar. Voy a hacer un breve resumen ahora para que sepáis lo que vamos a ver. Toca hablar del número 3 de Hacienda que habíamos hablado ayer. Toca hablar también de inmigración. Puede que haya hasta 5.000 mujeres en riesgo de mutilación genital por lo que estamos importando de África. Toca hablar también del deporte femenino. Ya hay 900 mujeres que no han podido optar a la medalla por culpa de las leyes de ideología de género, que no saben ni lo que es un hombre ni una mujer y por permitir participar a hombres pues le quitan el logro deportivo a las mujeres, el feminismo hackeándose a sí mismo. Hay que hablar de Ernest Hurtasun, ministro de cultura y avislacultura de esta gente, que ha ido a México a gastar por todo lo alto. Y hay que haripé que están haciendo. Os vais a reír. Es gracioso, ¿no? Él como si fuese a luchar a Hungría o, perdón, a Ucrania montando a todos en el fal... Un disparate, ya lo veréis. Y luego ya toca entrar en materia de corrupción. He metido una noticia que no tiene que ver con corrupción, pero vais a entender por qué. Ya sabéis que Portugal es importante para todo lo de la trama. El hermano de Sánchez estaba tributando en Elbas. También parte del dinero defraudado con los hidrocarburos iba a parar a Elbas. Y resulta que ayer estuvo Sánchez en Portugal. Y diréis, ¿qué tiene que ver? Bueno, lo vais a entender porque es que ha salido hoy justo la noticia de que la hacienda portuguesa quería cruzar datos con la hacienda española. Todo esto para esclarecer qué ha ido ocurriendo, si había otros ilícitos que no nos hemos enterado, la implicación de todos estos. Y claro, justamente sale esta noticia y Sánchez se va a Portugal. Llamadme loco, ¿no? Pero raro es que justamente haya una cumbre hispanolusa coincidiendo con esto. Pues me da la sensación de que habrá ido para allá intentar pedir que no se investigue. Yo qué sé. Ya de este señor me espero cualquier cosa porque recordad que le llaman número uno. Llamadme loco, pero si una trama criminal dedicada de Foro de Ardinero te llama el número uno, pues háztelo mirar. Porque normal no es. Iremos ampliando también otra información derivada porque hay que hablar de Reyes Maroto, hay que hablar también de Marrasca. Por supuesto toca hablar de Begoña Gómez. Y bueno, vamos a ver más detalles de lo de Aldama. Vamos a hablar concretamente de dentro de esos 182 millones defraudados solo con la trama de los hidrocarburos. Y que sepamos de momento, no estoy contando ni el oro, ni estoy contando el material sanitario, solo el tema de los hidrocarburos. Pues todo eso para defraudarlos hizo con empresas que no tenían casi patrimonio. Y diréis, ¿cómo es posible? Pues eso es lo que vamos a intentar entender hoy. Y también una noticia que es muy relevante y es como la UCO ha deducido que el número uno era Sánchez. A eso iremos después. Vamos a hablar primero de todas las noticias, vamos a decir, de actualidad, que no guardan relación específicamente con la corrupción y luego ya entramos en materia de corrupción. He tenido que quitar la economía y la política internacional porque es que esto es más grave y más escabroso. Así que vamos a centrarnos únicamente en España el día de hoy. Y otros días, si vamos más ligeros de noticias, volvemos a meter política internacional. La oleada migratoria afecta a cada vez a más mujeres. En Canarias casi 5.000 están en riesgo de sufrir mutilación genital. Una de las cosas que nos ha traído el wokeismo, el progresismo, el buenismo, globalismo, llamadlo como os dé la gana, es el relativismo moral. ¿Qué es el relativismo moral? Pues que todas las formas de... todas las morales estarían a la par. Tabula rasa, ¿no? Eso es mentira. Occidente es la civilización, no todas las culturas son iguales, no todas las ideas son igual de respetables y desde luego practicar la ablación no es respetable. Y claro, que vengan abanderados de los derechos de las mujeres los que te importan esto y dicen que su cultura hay que respetarlo frase acuñada por el infame Zapatero, pues es un chiste, un mal chiste porque no hace ni puñetera gracia. Un aicano para la Gaceta, la mutilación genital femenina se ha convertido en un problema infradiagnosticado en Canarias y han identificado ya 72 mujeres que han sido víctimas de esta práctica en lo que va de año. Ya pues en España pues estamos practicando, hombre esto se hace de manera clandestina, pero ya en España, ablación. Claro que sí. Mientras te hablan del machismo de los españoles, de la testosterona corrosiva, de la misoginia y del patriarcado, con un par. Este procedimiento viola los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas y es parte de las tradiciones de algunos países africanos. Jeiza Chanman, ginecóloga y técnica de la Dirección General de Programas de Existencia del Gobierno de Canarias, señala que la MGF es compleja de identificar, lo que dificulta obtener datos precisos sobre prevalencia. Las mujeres afectadas provienen de países como Senegal, Mauritania, Nigeria, Guinea, Guinea Bissau, Ghana, Mali y Sierra Leona. Pues bien, un logro del progresismo, del buenismo, de todas estas corrientes woke, como también es un éxito del wokeismo, pues privar a las mujeres de éxitos deportivos. La participación de hombres en categorías deportivas femeninas roba a las mujeres 900 medallas. Rebeca Crespo escribiendo para la Gaceta la participación de hombres que dicen ser mujeres en categorías deportivas ha provocado que más de 600 atletas mujeres hayan perdido hasta el 30 de marzo casi 900 medallas en 29 deportes diferentes. Es evidente que la constitución del hombre, claro, Irene Montero no sabía definir lo que era una mujer y era la ministra de igualdad. Claro, si gente que no sabe lo que es una mujer legisla, pues pasan estas barbaridades. ¿Qué es una mujer? La hembra de la especie humana. ¿Qué es un hombre? El macho de la especie humana. No es complicado. ¿Que pueda haber personas con disforia de género? Sí, 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 las puede haber. Pero un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Punto. No hay por qué meter estos debates artificiales, pero lo hacen, ¿no? Y es que además cae en una incoherencia. Mientras te hablan de machismo, que sería la discriminación hacia la mujer, no saben lo que es una mujer. Claro, entonces en esa categoría entra cualquier cosa y justifican, pues, crear institutos, observatorios, demás chiringuitos de género, ¿no? Que es de lo que se lucran. Ya sabemos que para ellos todo drama, pues, les viene bien porque lo pueden convertir en dinero que pagamos nosotros. El documento, que señala que el número exacto de galardones perdidos podría incluso ser mayor, ha sido publicado por la relatora especial de la ONU sobre violencia contra las mujeres, presentado el pasado 8 de octubre ante la Asamblea General. El texto también señala el riesgo añadido que corren las mujeres al competir contra hombres biológicos. Claro, porque es que recordad que un hombre tiene una constitución, o sea, un 15% más densa. Y ya no hablemos de los músculos, que son mayores en el hombre. Imaginad un combate de boxeo entre una mujer y un hombre, pues, es evidente que la mujer, pues, puede poner en peligro incluso su vida. Ahora tenemos que hablar de la crisis a la izquierda del PSOE, la extrema izquierda. Vamos a llamarlos lo que son, extrema izquierda. La competición entre Podemos y Sumar aprisiona al PSOE. ¿Por qué? Porque esta gente es el coche escoba de aquellos votos que se le escapan al PSOE por la izquierda. Si se fragmenta en dos, ya sabéis que en España la circunscripción electoral es la provincia, entonces serían escaños que se perderían, escaños que el PSOE necesita. Los morados han arrastrado a Yolanda Díaz a su terreno, los socialistas no terminan de creerse las amenazas de Belarra. Con los independentistas ensimismados en los prolegómenos de sus respectivos congresos, Podemos y Sumar han ocupado su lugar y estos días quieren quitarle el sueño a los socialistas. La mayoría de embestidura vive momentos de turbulencias con Yolanda Díaz y Yone Belarra tirando a la vez de Pedro Sánchez de la misma manga a la izquierda. Y bueno, pues todo esto se puede resumir a que se vaticina un adelanto electoral, que de todas maneras ya jodería y eso sí que ya ahí perdería la fe totalmente mi país, que haya una repetición electoral y Sánchez pueda volver a amalgamar un gobierno Frankenstein de coalición, que le den los números. Si después de todo lo que hemos vivido los españoles vuelven a votar una mayoría de esta gente, ya es para decir y molaos vosotros, yo me largo de España, buscaosla. Es que realmente sería así. Yo espero y a la luz de la demoscopia habría un gobierno alternativo, PP Vox, entendemos. Pero si se vuelve a sacar ya sería para decir, mira, que pase lo que tenga que pasar. El 3 de Hacienda oculta que tuvo 12 salones inmobiliarios con 8 condenas judiciales por impagos. Ayer hablamos de este señor que mientras daba charlas de que los españoles tenemos que pagar impuestos, él estaba haciendo ingeniería fiscal y nos enteramos de que tuvo 12 salones inmobiliarios. Que esto ya es el zorro cuidando las gallinas. Alejandro Entrambasaguas para el debate, el presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, José Antonio Marcos San Juan, 3 de Marisú Montero, ocultó la oficina de conflictos de intereses cuando lo investigó hace 5 años que tenía una red de 12 salones inmobiliarios con 8 condenas judiciales por impagos. San Juan ha tenido a su nombre durante más de una década un paquete de participaciones que oscilaba entre el 12,5 y el 25 de una red de 12 salones inmobiliarios. Y luego esta gente tiene la osadía de decirnos a los más desfavorecidos, o buenas, no me considero de los más desfavorecidos porque no soy pobre, a las clases medias nos dicen que tenemos que contribuir más y que tenemos que renunciar a la hora de hacer la compra o que tenemos que usar el transporte público y renunciar al vehículo particular cuando esta gente luego hace lo que hace. Lo mismo se podría decir de Ernest Urtasun, que dirá que viajar es malo y que contamina, pero él se ha fundido 32.000 euros en un viaje de dos días a México. ¿Qué comía este hombre? ¿O dónde se alojó para gastar 32.000 euros? Es que el problema de pasar al euro es que esto nos puede parecer hasta poco. 6.000 euros es un millón de pesetas. Haced la cuenta que es que se ha gastado casi 6 millones de pesetas en un viaje, este señor. Marco Sondarra, el ministro de cultura Ernest Urtasun, no escatimó en gastos durante el viaje que realizó a Ciudad de México. Dos días con el objetivo de promocionar a España como país invitado a la feria internacional del libro. Pero ¿qué hizo este hombre, verdad? Que se ha gastado más de 5 millones de... de verdad, es de locos. Hacen lo que les da la gana. Viajaron en clase business justificándose en que el trayecto entre origen y destino supera las 6 horas. La agenda oficial del ministro en este viaje se redujo a una presentación junto al rector de la Universidad de Guadalajara. O sea, que lo único que tenía que hacer era una presentación y se gastó 32.000 euros. De verdad, qué vergüenza, qué vergüenza. Y además que lo que él dijo es eso, que España tiene que pedir perdón. O sea, que fue a representar a España para hablar pestes de España, porque todos estos son afines al relato de que España fue mala malísima. Toca hablar ahora de la docu-serie de Sánchez y ya pasamos a la corrupción de este gobierno. Porque también hay tela. La docu-serie de Sánchez muestra a su equipo viajando a Ucrania en un avión militar como si fuese una unidad de combate. ¡Qué ridículo! Pero es que daos cuenta de lo esceno que es todo lo que rodea a este personajazo que tenemos que aguantar en la Moncloa. La escena forma parte del último capítulo que otorga un gran protagonismo a Bolaños y a Montero. Claro, porque a Marisú Montero, bueno, y Putin temblaba. Joan Guiraldo para Voz Populi. El primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania centra buena parte del cuarto y último capítulo a Pedro Sánchez. El presidente, el mismo día que asumía la presidencia rotatoria, volvió a viajar a Kiev. Claro, porque él iba a derrotar, él iba a retar a puñetazos a Putin y le iba a decir que se vaya de allí. Aunque el gobierno dispone de seis aviones con configuración VIP, Moncloa optó por mandar al núcleo duro del presidente en un avión militar. La docu-serie muestra al exsecretario general de la presidencia y hoy delegado del gobierno, Fran Martín, así como a parte del equipo de la Secretaría de Estado de Comunicación, caminando por la pista de la base aérea de Torrejón de Ardoz. Bolaños, Montero y los presupuestos. Bueno, pues el resto del paripé, ya digo, circo ridículo y absurdo para el autobombo del señor que hay en la Moncloa. Y ahora ya vamos a hablar de él como número uno, porque he señalado como parte integral de la trama de corrupción atroz que estamos conociendo recientemente. El señalamiento de Sánchez como el número uno de la trama Coldo desmonta el cortafuegos contra Ábalos y compromete al gobierno. María Jamardo para el debate, la decisión de Ismael Moreno, instructor del caso Coldo en la Audiencia Nacional, de elevar al Supremo la imputación de Ábalos por los indicios fundados y serios de su papel principal en la supuesta organización criminal, diseñada para el cobro de comisiones en adjudicaciones de varias administraciones para la compra de material sanitario, ha destapado un poco más de la caja de los truenos del gobierno. Tal es así que apenas unas horas después de conocerse el contenido, el propio Sánchez, señalado como el número uno en la trama de Europa, lanzaba balones fuera y apuntaba al ejecutivo, en pleno, como responsable solidario de la decisión de inyectar 475 millones de euros. No en vano, de entre los hechos y datos recabados por la UCO, el juez instructor califica como indicio relevante delictivo contra Ábalos el papel que jugó en aquella operación, una decisión que fue influida por el nexo corruptor de la estructura, el conseguidor Al Lama, con el ex número 2 del PSOE y Nadia Calviño. De hecho, el juez Moreno sitúa al presidente del gobierno en el marco de varios encuentros clave y certifica además la participación directa de uno de los detenidos, quien actualmente está en prisión. El auto de instrucción del caso Coldo incluye la reunión principal, que se celebró el 16 de julio, entre el jefe del ejecutivo, es decir, Sánchez, con Calviño. En dicho contexto cobra especial relevancia la información sobre Begoña Gómez. Y de hecho, vamos a hablar ahora de cómo la UCO llegó a la conclusión de que el número 1 era el señor Calle a la Moncloa. ¿Cómo descubrió la UCO que Sánchez era el número 1? La trama trató de utilizar a Sánchez y Moncloa para hacer los negocios en República Dominicana. Mercedes Serra y Air para Voz Populi. La exposición razonada que el juez Ismael Moreno ha elevado al Tribunal Supremo pidiendo la imputación de Ábalos confirma que Sánchez es el número 1. Una explicación que además abre otra línea de investigación y que muestra cómo la trama trató de utilizar a Sánchez y Moncloa para hacer negocios en República Dominicana. Cuando hacen referencia al presidente de gobierno lo hacen siempre nombrándole como el 1. A modo de ejemplo, obra una conversación entre Coldo García y Aldama, en la que Aldama le dice a Coldo, el presidente de República Dominicana vuela a España esta noche, verá el número 1. Sería bueno que el jefe le viera también. El jefe es Ábalos, por si acaso. Sánchez y Air rescate, pues aquí lo que veíamos antes. Y continuando, Portugal investiga a Aldama desde mayo y cruza datos con la hacienda española. Pero es que, como os comentaba al principio, Sánchez, España y Portugal han reforzado su cooperación estratégica. Es decir, Sánchez, al día siguiente de conocerse todo esto, pues perdón, el día antes de que saliese esto a la prensa, viajó allí. Porque esto, como veis, está fechado al 23 de octubre. Hoy es día 24, que es cuando ha salido que Portugal también les estaba investigando. Ketigaratti y Teresa Gómez, para The Objective, el nexo corruptor de la trama Coldo, está siendo investigado desde el mes de mayo en Portugal. Las fuentes consultadas desvelan a este periódico que, tras el estallido del caso Coldo, sus abogados en Portugal le enviaron cuatro comunicaciones vía email, entre mayo y junio del año 2024. En las misivas electrónicas le alertaban de que el registro de los domicilios y despachos en España, por su implicación en la trama, permitió aflorar las sociedades y cuentas en Portugal. El resultado de estas pesquisas es que la hacienda española ha cruzado datos con la portuguesa. De lo que yo deduzco, que como ahí está el hermano de Sánchez metido, Sánchez ha ido allí a intentar salvar los trastos como buenamente puedan. De hecho, es que empresas en Elbas, que es donde estaba el hermano. Con el fin de blanquear el dinero, Aldama creó siete sociedades pantalladas en Portugal, cuatro de ellas en Elbas, con la finalidad de evadir el pago de los impuestos. Y bueno, es que aquí es donde estaba el hermano. El hermano que no se sabe siquiera cuánto dinero puede tener. El complejo entramado empresarial de Aldama, en el país vecino, motivó la contratación de un servicio jurídico en Portugal que la asesorara sobre las particularidades fiscales. Y bueno, también ahí metió dinero, no solo los hidrocarburos, sino la compra de material sanitario. Y ya digo que para mí no es dato menor que esté el hermano allí. La trama de Aldama defraudó 182 millones de euros con sociedades constituidas con un euro. Es decir, creas una sociedad que vale un euro, pero con ella defraudas millones de euros. La trama de hidrocarburos, encabezada por de Aldama, consiguió defraudar 182 millones y crearon una red de empresas cuya finalidad era eludir el pago del IVA. Todo esto con la ayuda, claro está, de Teresa Rivera y de Reyes Maroto. Ahora habrá que demostrar si de forma voluntaria, yo entiendo que sí, pero no lo puedo afirmar, o si por el contrario fueron engañadas, ellas también. Uno de los aspectos que más llamó la atención a los investigadores de la UCO, de la Guardia Civil, es que algunas de las sociedades utilizadas para ejecutar este fraude millonario se constituyeron con un capital mínimo, fueron creadas con tan solo un euro. Moncloa quiere votar el suplicatorio de avalos en 15 días, ya no contamos con su voto. Lo que tigará para The Objective, tres años después de las exclusivas sobre los motivos de la caída de avalos, ha empezado, bueno, exclusivas The Objective sí, pero también de Raúl del canal Cid, un murciano, que nadie le da créditos, yo sí lo hago porque él ya estaba hablando de ello en 2020. Y por cierto, también hubo exclusivas en 2020 por parte de Voz Populi. No con ello le quiero quitar mérito, ojo, a The Objective. Lo que quiero decir es que también ha habido gente hablando del tema que ahora parece que nadie les quiere citar. Pasados los tres años, el gobierno y el PSOE han pasado de condenar a su exsecretario a una muerte civil, a establecer un cortafuegos sobre el mismo. Pero ya digo, como hemos visto antes, el número uno es Sánchez, con lo cual lo van a tener complicado. Según las previsiones del Palacio de la Moncloa, el suplicatorio podría volverse en dos semanas, tres a más tardar, si se apuran al máximo los plazos. Sin embargo, las fuentes socialistas consultadas explican que la celeridad depende de Francine Armengol. Y claro, también aquí el problema es que Ábalos seguramente tenga información contra Armengol. Si se ponen burros contra Ábalos, puede ser que Ábalos reaccione. De hecho, mira, no hay información sobre lo que hacía Ábalos. Transportes inventó un reparto de mascarillas entre taxistas y camioneros para pagar más dinero al Dama, concretamente 6 millones de euros. Pelayo Barro, paro que diario. En marzo de 2020, el Ministerio de Transportes de Ábalos inventó en Istremix un reparto de mascarillas para taxistas y camioneros para poder justificar elevar la cantidad de dinero que le iban a dar a la trama. El 3 de abril de 2020, solo unos días más tarde de que Sanchinflas decretase el encierro inconstitucional, el Ministerio de Transporte instaba a los profesionales a realizar su trabajo con la debida protección de la salud. Claro, en aquel momento parecía que era para salvar vidas, ahora sabemos que era para ganar más dinero. Los USB en poder de la UCO contienen todos los WhatsApp que se cruzaron Ábalos y Sánchez desde 2017. Esto ya es canela en rama. A ver cómo lo justifican ahora. Yo en parte lo estoy disfrutando, en parte no porque veo a la sociedad española muy dormida, pero en parte sí porque si le dejan obrar a la justicia van a caer todos. Yo tengo fe. A ver, también sé que esta gente es como un gato que cae siempre de pie, pero yo tengo fe en que de esta sí que sí, ya por fin. Se trata de un chat extenso en el que se habla sobre cuestiones de partido y asuntos de Estado, pero aquí lo mollar es que involucraría a Sánchez. Los agentes de la UCO llevan meses trabajando intensivamente en analizar el contenido. Fuentes del Instituto Armado precisan que los mandos de la Unidad Investigadora de la Guardia Civil han tenido que sacrificar días de vacaciones para ahondar en el contenido. La UCO se llevó este dispositivo en el que se pueden encontrar fotografías de ávalos y dos informes sobre la gestión. En otro orden de cosas, por esto os decía antes que yo no creo en la inocencia de... La tengo que mantener, la presunción de inocencia, porque soy una persona que intenta ser honesta, intelectualmente honesta, cosa que ellos no son. Pero bueno, yo veo muy complicado decir que Maroto y Teresa Rivera no sabían nada y fueron engañadas. La ex mano derecha de Maroto, que es el señor que veis aquí, que recibió en la trama del FUEL Un Hombre Oscuro con dos frentes judiciales. Fernán González, paroquediario, el exjefe de gabinete de Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Vidart, que ya hemos hablado los días anteriores de él, protagonista en las últimas horas por conocerse que recibió a la trama del caso PSOE en la sala noble de industria, cuenta en total con dos frentes judiciales abiertos. Para que veáis que están todos pringados y que esto es una mafia. La ministra Maroto entonces, porque ahora está en la alcaldía de Madrid, qué curioso que Sánchez le apartara de su lado, ¿no? A tiempo. Se implicó tras la mediación de Coldo y Víctor Daldama en organizar una reunión. Ya sabéis que la trama, pues, de Frodo 182 millones, ahora sabemos que con organizaciones fundadas con un euro. Díaz Vidart aparece varias veces en el informe de la UCO del caso Coldo. Y en otro orden de cosas, caso Begoña, el juez peinado autoriza a la UCO, luego hablaremos de Marlaska, a clonar los dispositivos y los correos electrónicos. Si os dais cuenta, el cerco cada vez está más cerrado y todo conduce a Sánchez. El titular del juzgado de instrucción 41, peinado, ha autorizado a la UCO a clonar los dispositivos y los correos de Barrabés en el marco del caso Begoña. Dada la complejidad de las operaciones a realizar, resulta conveniente la realización de las mismas en sede policial, donde se dispondrá de los medios adecuados, previa entrega de los mismos su posterior desprecinto y la elaboración de la correspondiente acta respecto de las operaciones realizadas, cumplimentando la documentación correspondiente a la cadena de custodia de los mismos. Y toca hablar ahora de Marlasquita. Marlaska cambia el acceso a las unidades anticorrupción de la policía, mata la neutralidad policial. Arias Borque, para Libertad Digital, interpretamos que Marlaska está intentando obstruir la labor de investigación de la policía. El Ministerio del Interior ha modificado en las últimas horas el ordenamiento jurídico que rige la provisión del puesto de trabajo en la Policía Nacional. El Boletín Oficial del Estado ha aprobado un real decreto con el objetivo de actualizar el método de acceso a algunas de las principales unidades. Entendemos que quieren purgar las unidades anticorrupción y meter a los suyos por todo lo que está saliendo. Uno de los aspectos más llamativos es que las unidades adscritas a la Comisaría General de Policía Judicial dejarán de tener un concurso de méritos propio, o sea que entendemos que van a ser en lugar de por mérito a dedazo. A partir de ahora los agentes del cuerpo policial que quieran integrarse tendrán que optar a la plaza a través del concurso general de méritos que se realiza en el cuerpo y no por el específico que se realizaba hasta ahora. De esta manera pues yo interpreto que Marlaska quiere blindar al PSOE por toda la investigación que está saliendo. Con esta noticia finalizamos el podcast de hoy día 24 de octubre y muchísimas gracias a todos por verme.